Elon Musk anuncia que restablecerá las cuentas en Twitter de varios periodistas. Aztec tal y injusticias BlackColor Aztec color as medium font cise hoy. Sábado 17 de diciembre, Elon Musk anunció en su cuenta de Twitter que se restablecerán las cuentas de varios periodistas que habían sido suspendidas de la red social. Aztec tal y injusticias BlackColor Aztec color as medium font cise entre los que vieron sus cuentas bloqueadas el jueves por la noche. Están reporteros del New York Times, CNN y el Washington Post, luego de que Musk los acusara de compartir datos de su ubicación. Aztec tal y injusticias BlackColor Aztec color as medium font cise sin embargo. En medio de las crecientes críticas, el empresario le preguntó a los usuarios de Twitter qué hacer a continuación. La encuesta arrojó que casi 59% de los 3,6 millones que participaron votaron por levantar la prohibición de inmediato. Aztec tal y injusticias BlackColor Aztec color as medium font cise la gente ha hablado. A las cuentas que revelaron mi ubicación se les levantará la suspensión ahora, tuiteó. Aztec tal y injusticias BlackColor Aztec color as medium font cise docxing es un término que se utiliza para referirse a la divulgación en internet de información privada de individuos. En este sentido, tras las suspensiones, organismos como la Unión Europea y las Naciones Unidas, así como gobiernos y periodistas, condenaron la medida. Aztec tal y injusticias BlackColor Aztec color as medium font cise la libertad de prensa no es un juguete, expresó Melissa Fleming, subsecretaria general de comunicaciones globales de la ONU. Aztec tal y injusticias BlackColor Aztec color as medium font cise la funcionaria indicó que estaba profundamente perturbada porque las cuentas de los periodistas estaban siendo suspendidas arbitrariamente en Twitter. Una prensa libre es la piedra angular de las sociedades democráticas y una herramienta clave en la lucha contra la desinformación dañina. Aztec tal y injusticias BlackColor Aztec color as medium font cise a sí mismo. El viernes, la comisionada de la Unión Europea, Vera Jourova, amenazó a Twitter con sanciones en virtud de la nueva ley de servicios digitales de Europa que, según dijo, requiere el respeto de la libertad de prensa y los derechos fundamentales. Elon Musk debería ser consciente de eso. Hay líneas rojas. Y, pronto, habrá sanciones, escribió.